Yo quiero agradecerles a todos y a toda su asistencia, a mi me da mucho gusto, bienvenida diputada como representante de la Comisión de Equidad y Género, bienvenida y sobre todo escuchar a todas y a todos los trabajos que se han realizado. Yo creo que se ha avanzado y se ha avanzado bastante. Nosotros hace un año, siete meses o ocho meses que llegamos aquí a la Procuraduría, no existía absolutamente nada de esto y llegamos con un problema grave en cuanto a información porque la dirección de estadística no tenía ni estaba muy actualizada en todas estas situaciones, no solo de cuestiones de equidad y género, sino en muchas ramas que han sido preocupantes no solo para el Estado sino para el país, situaciones que ustedes saben que han llegado al extremo de que han sido catalogadas como de seguridad nacional. Entonces, a mí me da mucho gusto, se los digo sinceramente, de que estemos integrados aquí el gobierno y la sociedad en este trabajo de buscar que haya equidad en las diligencias ministeriales en el asunto de las mujeres. Yo creo que es muy importante. Quiero decirles también que desde que yo llegué aquí, desde la noche antes de que me invitara a que yo asumiera la Procuraduría, una de las primeras recomendaciones que me dio el gobernador fue esa, ponerme en contacto con todas las organizaciones de mujeres y que empezáramos a trabajar juntos. Yo le preguntaba hace un momento a nuestra amiga cuántos estados de la República tienen los protocolos. Me dice que el Distrito Federal y Guanajuato. Ahorita acaba de impulsar Guanajuato. O sea, los estados de la República andan en ceros en estos. Y nosotros sin saber, sin entender estas situaciones por la guía de ustedes, empezamos con el protocolo. Y lo tenemos y quiero decirles que está funcionando. Es difícil, como lo hemos dicho muchas veces aquí, es difícil quitarnos el chip, los ministerios públicos en el trabajo en relación con las mujeres, porque había una gran recelo o celos entre que yo soy de la Procuraduría de Mujeres y tú soy procurador, por eso están aquí los señores de su procurador y tú, ministerio, tú no me puedes decir qué tengo que hacer yo aquí. Entonces, a veces me encontré asuntos de que había un hecho delictuoso o delictivo en una comunidad donde estaba una mujer combatora y ahí estaba a lo mejor tirada y nadie la iba a levantar, porque uno se echaba la bolita, que no vienen las mujeres, las mujeres no, pues que me toca muy lejos, no que no tengo gasolina, no que se empezaban a hacer una serie de situaciones que así se vivía. Así era el trabajo diario de la Procuraduría, que afortunadamente eso lo hemos corregido. Ahorita con estos protocolos todo el mundo le entra a todo. O sea, cualquier ministerio público, el más cercano es el que llega y eso nos ha permitido acelerar nuestras investigaciones y nos ha permitido capturar a los presuntos responsables, porque casi en un noventa y tantos por ciento todo se hace en el entorno familiar. O sea, cuando uno es el amante, el novio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo tenemos nosotros muy bien este hecho. Y eso yo quiero reconocerlo gracias al interés que ustedes también han puesto. A mí a veces, inclusive, algunas compañeras y procuradoras que han estado, les he dicho que platiquen con ustedes porque a mí me preocupa mucho cuando se empieza a manejar esto hacia afuera, porque eso nos causa escozor en la sociedad y bueno, pareciera ser que andamos así en una situación en cuestión de las mujeres muy, digo, porque hay muchas gentes dadas a dar cifras, ¿no? Tantas y unas dicen doscientas, otras cien, otras mil, otras cincuenta, nosotros decimos diez, etcétera, y todo el mundo anda buscando las cifras. Eso en todos los sentidos, como es desaparecidos, como es mujeres, como es... Hay muchas cosas sensibles que las tenemos que manejar, todos con mucho cuidado. Porque puede uno ser hasta apologías de estas situaciones, ¿no? O sea, es fácil ya hacerle algo a una mujer, porque todo el mundo lo hace. Como es fácil ser de la delincuencia organizada porque todo el mundo sale en revistas nacionales, en la televisión, con una arma larga o con una gran residencia, o con muchos relojes, o con mucho... Entonces estas cosas hay que irlas... Las tenemos que ir quitando. Esta es la nueva estrategia que se tiene que hacer en la política. Y esto, de las mujeres, con el apoyo de ustedes, nos ha resultado, en serio. Nos ha resultado... O sea, yo quisiera que viviéramos en un... en el paraíso, pero vivimos en Veracruz y vivimos en México y vivimos en este mundo y los problemas ahí están. Tratamos de resolverlos y tratamos de darle seguridad y tratamos de darle que estas cosas no sucedan, pero si suceden hay que irlas atendiendo y hay que irlas en lo mejor que se pueda. Desgraciadamente pasan todos los estratos sociales, pero más los estratos más... más pobres, no más... que la gente vive en condiciones a veces... y es donde tenemos los asuntos a veces más difíciles, en las sierras de Papantla o de Zongolica o de Zotiapan, etc. Entonces, este... pues... yo creo que va caminando. Ustedes oyeron el informe de los compañeros. Todos están haciendo su trabajo. O sea, todos están pendientes porque ya es una política de la Procuraduría que el gobernador nos las dijo desde el inicio del... del mandato que yo tengo aquí en la Procuraduría y hasta que yo termine vamos a seguir trabajando sobre estos asuntos de los protocolos, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir platicando. Yo sí les vuelvo a reiterar a las organizaciones civiles que cualquier problema que tengan, que cualquier asunto que quieran, lo traten con la Procuraduría o lo traten conmigo. Pero necesitamos estar en permanente comunicación. O sea, a nosotros no nos puede interesar que pase en Chihuahua o que nos interesa Veracruz porque nos están pagando para trabajar aquí en Veracruz. También quiero decirles que vamos a... nada más que el gobernador nos dé la cita y les vamos a invitar y queremos que nos acompañen, vamos a echar allá a andarlo a la alerta AMBER. Ya está este... todo el protocolo listo, toda la estructura ya lista. Ya nada más nos falta la firma del gobernador, lo queremos hacer en una ceremonia, eso se tendrá que publicar también en el diario, en la caseta oficial de aquí del Estado. Para podernos integrar a este programa que se nos hace interesante porque van a estar todas las instituciones del Estado muy pendientes en estas cosas de los menores, ¿no? Que también a veces nos causa muchos cosores y la sociedad también. Entonces vamos a invitar a la sociedad a que nos ayude en 72 horas a tratar de ubicar a un menor que haya desaparecido. Tenemos el otro asunto que también todos tenemos que estar muy alertas ahora sí. Esa no es una alerta AMBER, pero es una alerta que la tenemos que echar a andar nosotros con este nuevo sistema acusatorio penal. Ese es otro cohete que no lo hemos analizado, nos estamos yendo todavía con el tradicional y este también es un nuevo chip. Nosotros ya tenemos en Jalapa y en Córdoba, tenemos unidades ministeriales integradas con ministerios públicos, peritos, agentes de la policía ministerial. Pero aquí en esas unidades también ya tenemos integradas a mujeres, ministerios públicos que dependen de la supercuraduría. Ahora detener para investigar, ahora hay que investigar para detener. Entonces lo que no sea enfragante nos va a hacer muy difícil actuar como lo podemos hacer ahorita en algunos otros distritos. Entonces ahí a lo mejor va a haber asuntos que los tenemos que analizar muy a fondo de que se nos va alguien o que no lo presentamos bien, porque esto también es nueva cultura jurídica que tenemos todos que estar muy atentos. Ese es un asuntito que se los quería yo comentar porque ahí va a haber muchas reacciones en el sentido de los nuevos juicios, cómo se van a estar viendo. Nosotros ahí ya somos una parte más y tenemos que presentar nuestros casos muy bien estructurados. Ya no podemos detener si no es enfragante, como lo señala la Constitución, si no el juez nos lo suelta. O sea, ahí va a ser una situación que tenemos que estar también muy alertas. Las órdenes de protección yo creo que ese es el meollo de este asunto, que no le hemos podido agarrar el hilo a esto, por falta de muchas cosas. Ahí tenemos que hablar mucho con los ministerios públicos para que hay que seguirles insistiendo, 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 porque muchos no le entran a esto, que porque no los apoya la seguridad pública, que porque no hace esto, que porque lo conozco. Muchos pretextos. Pero yo he estado observando ahí. Quiero decirles que iniciamos una serie de reuniones con todos los agentes del ministerio público, en todas las subprocuradurías. Ya llevamos en Calapa, en Córdoba, en Veracruz, nos faltan las otras, donde nos reunimos así como estamos en esta mesa, con todas y todos los agentes del ministerio público. Y uno de los asuntos que vemos en especial es este. Se los estamos metiendo en la cabeza. Quítense. O sea, aquí hay que ayudar, hay que estar muy pendientes. Este es un delito que incide mucho en la sociedad y lo ve con muchos, con los ojos, los tienen muy puestos en lo que estamos haciendo nosotros sobre este trabajo. Entonces, a esas reuniones donde estamos con todos los ministerios públicos, los agentes del AVI de cada zona, los periciales de cada zona, estamos muy metidos en esta situación. Yo creo que esto de las estadísticas, yo sigo embrancado con esto. Digo embrancado porque ustedes me hablan de 140, ¿no? Es este el número que hay en el 2012. Y aquí 180, ¿no? Todos juntos. Y todos estos. Esto vamos a checarles, a ver si tenemos denuncias de todos estos que están aquí en listados que nos meten. A ver dónde están, qué pasó, ¿no? Pero esto hace, esto tenemos que estar, digo, nosotros manejamos conformicidios lo que dice el Código Penal, ¿no? Que aprobó el Congreso. Y a veces es tan amplio eso que pueden ser todos, que pueden ser todos los homicidios dolosos de mujeres, porque, bueno, entre tantas fracciones que hay ahí, puede alguna caber en algunos asuntos. Entonces, eso es lo que no, lo que tenemos que irnos ajustando a todas estas cosas de las estadísticas, ¿no? Entonces, este, pues a mí me da mucho gusto, en serio, que nos hayamos reunido. Vamos a seguirle dando seguimiento a todo esto. Yo creo que con Consuelo tendremos una muy buena interlocución. Este, es una mujer de aquí de la Procuraduría. Es capaz, le gusta el trabajo. Este, yo creo que podemos ir saliendo más adelante. Sí es importante lo que dijo el contador Carlos Aguirre de los cursos y de estarle buscando que nuestras agentes del Ministerio Público estén mejor capacitados para estos efectos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Les placeramos este, este, esta reunión de trabajo del Comité Técnico. ¿Qué razón? Sí. Las doce horas con cinco minutos. Dos horas con cinco minutos. Las doce horas con cinco minutos. Muchas gracias a todos y felicidades que sigamos trabajando por el Día de Veracruz. Muchas gracias. Les voy a pedir que si nos aguardan unos minutitos para que firmemos la minuta del día, por favor. Yo me retiro. Muchas gracias. 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 Gracias.